Hola, gracias por ver este video, espero les guste. Lo que ahora vamos a hacer, unas riquísimas tortas ahogadas, muy populares en Guadalajara. Comúnmente se hacen de carne de cerdo, de puerco. Las puede hacer con pollo o res, como guste, pero las más populares son de cerdo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, necesitamos 3 libras de carne de cerdo. Puede utilizar pierna o lomo, lo que usted viste utilizar. Aquí tenemos este filete. Y lo que vamos a hacer, le ponemos sal y pimienta primero. Primero lo vamos a cocinar. Ya tiene sal y pimienta. Y tenemos una olla aquí. Lo mejor es que esté un poco honda porque le vamos a poner agua para que se cosa un par de horas. Así, una hora y media, unas dos horas. Entonces ya que está caliente, más o menos a medio alto, vamos a poner 2 cucharadas de aceite de olivo o el que usted guste. Y ahí lo vamos a sellar. Una vez que esté caliente nuestro aceite, vamos a sellar nuestra carne de puerco. Parece ya estar caliente. Vamos a sellarlo. Y lo vamos a sellar bien de los dos lados antes de ponerle el agua en los dos. Como pueden ver, ya lo caramelizamos de los dos lados. Y aquí ya le vamos a poner nuestra agua. Agua caliente. Agua caliente de preferencia para que sea más rápido. Que cubra más o menos la carne. Y le vamos a poner nuestros condimentos. La razón de caramelizarlo o sellarlo, también es para que suelte sabor. Y agarre sabor en esa capa. Y suelta un sabor que va a quedar en el agua y se le va a penetrar también. Ahora aquí lo que le vamos a poner son 4 dientes de ajo. 4 pimientas y 4 clavos. Todo esto igual va a estar en las descripciones del video. Un trozo de cebolla. Como un cuarto de cebolla mediana. Sería. Le vamos a poner también una cucharada de sal. Le vamos a poner una cucharadita de orégano seco. Y esto lo vamos a dejar hervir por una hora y media. Unas dos horas que quede, que esté bien blandita ya la carne. Para poderla ya sea picar o deshebrar. Para poderla utilizar. Le puede ir poniendo más agua como la va necesitando cuando se le va consumiendo. Ponerle más agua caliente. El caso es que hasta que esté bien blandita. Le ponemos un par de hojitas de laurel también. Y lo tapamos bien. Y ahora sí a hervirlo en dos horas. Nuestra carne está súper blandita. Le tuvimos que poner más o menos. Primero le habíamos puesto 2 y medio litros de agua. Tenemos que poner alrededor de otros 2 y medio litros de agua en el transcurso. Ya quedó bien blandita. La apagamos. La sacamos del fuego. Y la dejamos entibiar para poderla utilizar. Mientras vamos a hacer nuestra salsa de tomate. Nuestro caldillo de tomate. Y lo que tenemos aquí. Vamos a poner un sartén caliente. Para asarlos. Los vamos a asar todos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Aquí tomates. Las cantidades igual van a estar de todos modos en las instrucciones del video. Y estos los vamos a tostar bien antes de. Aquí ya van tostandose. Quiero también aclarar algo. Todo lo que se utilizó. Todo lo que se utilice cuando se corta la carne de puerco cruda. Todos los utensilios, la tabla para cortar, las manos. Todo se tiene que limpiar bien después de haberlo usado. Y antes de cortar otro de nuestros ingredientes. Con el mismo cuchillo, con la misma tabla. Primero hay que lavar bien después de haber utilizado carne de puerco cruda. Mientras aquí podemos ir rebanando nuestras cebollitas moradas y curándolas. Aquí le pusimos limón, una pizca de orégano, sal y pimienta. Para que se vaya curtiendo. Y rebanamos unos rábanos delgaditos que vamos a utilizar. Los chiles, aquí tenemos chiles de árbol. Eso es solo si quiere el caldillo picoso. Si no, porque la salsa igual se va a utilizar una salsa picante aparte para poner dentro de la torta. Si no lo quiere picante, solamente los tomates para el caldillo. Y si no, también unos 4 o 5, o depende de lo picoso que quiera, de chiles de árbol que también se tostarían. Y mientras también puede ir preparando sus frijoles. Hay gente que le pone frijoles, refritos y hay gente que no le pone. Así es que eso es al gusto. Todos los ingredientes son al gusto. Y mientras nuestra carne también la podemos ir picando. O si no, al momento de cuando vamos a preparar nuestro bolillo. Que normalmente se utiliza virote en Guadalajara. Porque es un poco más firme. Si no encuentra, si no puede utilizar pan francés o bolillo. Si está muy blando el bolillo, igual lo puede tostar un poco para que el durece que quede más. Y listos, ya están. Los vamos a poner a nuestra licuadora. En este momento nos vamos a utilizar los chiles. Entonces, no lo vamos a hacer el caldillo picoso. Pero si lo va a hacer picoso, repito, los puede aquí tostar. Y ponerlos en la licuadora, en el vaso de la licuadora junto con los tomates. Aquí vamos a poner nuestros jitomates. Apagamos, ponemos nuestros jitomates. Y vamos a poner el resto de los ingredientes aquí. Para poderlo licuar. Aquí tenemos tres dientes. Tres dientes de ajo. Un trozo de cebolla. Dos pimientas y dos clavos. Y una pizca de orégano. Todo eso lo vamos a licuar bien primero. Vamos a comitir el ruido de la licuadora. Pero antes de eso, perdón, olvidaba. Del mismo caldo de nuestra carne, vamos a agarrar una taza. Más o menos una taza de caldo para licuar nuestra salsa. Me faltó un poquito, le ponemos un poquito más. Que ya tiene bastante sabor ese caldito. Y con ese lo vamos a licuar. La licuamos en un sartén. Vamos a calentar el sartén. Ponemos más o menos una cucharada de aceite de oliva. O de vegetal, que le guste más. Y vamos a poner, ya bien licuado, vamos a colar nuestra salsa o caldillo. Lo vamos a terminar de guisar. Y le ajustamos la sal. Le ponemos un poquito más de agua. Aquí una taza más de agua. Ya no caldo, sino agua. Y igual después puede probarlo de sal. A ver qué tal queda. Y ajustarla bien. Y este caldillo, o salsa, ya está listo. Ahora vamos a continuar con nuestro pan. Y la calda está unos tres minutos hirviendo. Aquí tenemos nuestros bolillos, que es lo que encontramos esta vez. Ya los abrimos de un lado. No se abre totalmente el bolillo. Todo, sino solamente una parte. Le puede quitar el migajón o dejárselo. Aquí se los vamos a dejar. Entonces los vamos a poner en el horno. A tostarlos hasta que estén más o menos firmes. Para poderlos usar. Está bien tostadito ya el bolillo. Y vamos a ponerle, como dije, opcional, frijoles, refritos. Y aquí tenemos nuestra carne ya picada. Sea generoso, si son para usted. No son para vender. Y aquí es donde le vamos a poner la salsa. En mi canal está esta salsa de tomatillo con chile de árbol, que es riquísima. Ya que la tenemos así. La podemos poner toda. O cortarla a la mitad. Por eso. Lo vamos a poner en nuestro plato. Ya sea que la sumerja en el caldillo. O solamente ponerle encima de la torta la salsa. Nuestra salsa caldo que hicimos aquí. Esto normalmente se puede comer con las manos. O solo le puede poner a la mitad de la torta. Para que la vaya pudiendo agarrar. O comerla con una cuchara y con un tenedor y un cuchillo. O usar unos guantes o algo así. O sus manos bien limpias. Disfrutarlo, comerlo bien rico. Le ponemos nuestra cebolla cortida arriba. Unos rábanos. Unos rábanos. Su limón. Ya sea que lo exprima en el momento que lo va a comer. O de una vez. Ahí. Qué rico. Y esto a disfrutarlo. Repito. Si la quiere nada más media ahogada. La mitad. Así. En el caldo. Y lo va comiendo. Poco a poco. Espero disfrute este video y esta receta. Disculpe si me tardé. No fui breve en esto. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Gracias. Gracias.